El aborto es machista. Lejos de ser un avance feminista, la ideología pro-abortista a quien más favorece es a aquel hombre que piensa que la mujer es nada más que un objeto sexual. La ideología pro-abortista favorece la idea de que un hombre puede tener sexo de manera total y completamente irresponsable, sin ningún tipo de protección, eyacular adentro de su pareja sexual y luego darse a la fuga sin sufrir ningún tipo de consecuencia. La ideología pro-abortista no es un avance feminista. La ideología pro-abortista es un gran guiño de ojo para el machista más recalcitrante. La ideología pro-abortista le ofrece al hombre machista que quiere simplemente pasar una noche, saciar sus deseos y darse a la fuga, la posibilidad y la idea de que puede hacerlo irresponsablemente sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de compromiso y darse a la fuga, sin sufrir ni enfrentar ningún tipo de consecuencias, ni siquiera tiene que atravesar por el procedimiento que significa el aborto. Por el contrario, quien más sufre las consecuencias del aborto es la mujer. El hombre termina su misión luego de haber eyaculado adentro de la mujer, luego de haber saciado sus deseos sexuales y luego de haberse dado a la fuga. La ideología pro-abortista no es un avance feminista en absoluto. A quien más beneficia es al machista más recalcitrante, que quiere simplemente saciar sus deseos eyaculando sin protección adentro de una mujer.